Está temblando, está temblando, no se asusten, está temblando, hay que guardar distancia, tranquilidad, vamos a salir con cuidado, no vamos a cortar, con cuidado, hay que, hay que, hay que, hay que, se cayó esta partecita de la torre de Catedral, estas, 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 estas tres, nomás le quedan dos, está a punto de caerse todo esto, y lo demás se ve medio chueco, no saben, van a tener que cordonar como una cuadra, porque está muy peligroso, se cayó con el sismo, hay escombro en esta parte de China, todo esto hay escombro un poco, pero ya está a punto de caer, El día 19 de septiembre, un día que jamás vamos a olvidar todos los mexicanos, y es que ya ha ocurrido el mismo hecho en diferentes años, Primero en 1985, después en 2017, y después en 2022, un sismo de 7.5, impactó en la zona de Michoacán, y provocó réplicas en la Ciudad de México, Jalisco, Nayarit, Colima, y parte del sur sureste, Una cosa de verdad de locos, y para polmo, en el puerto de Manzanillo, Colima, ocurrió lo impensado, un tsunami, Qué cosas, no, qué difícil situación, veamos las imágenes, Entonces en Manzanillo, sí, este, una persona perdió la vida, porque se cayó una barda, De la tienda COPE, Sí, Bueno, hay que seguir, Almirante, Este, recabando toda la información, Y el auxilio, estar pendientes, Bueno, bueno, Hasta luego, Almirante, adiós, adiós. Jefe, se acaba de, se acaba de derrumbar la tienda, Este, Dios mío, allá, Allá accidentada, una señora, El presidente actuó demasiado rápido, Rápidamente levantó su teléfono rojo, Y empezó a hacer llamadas, Y a levantar reportes, En Manzanillo, En una tienda de COPE, Váyese una persona, A raíz, De que le cayó, Una barda, Por el temblor, En algunas zonas de Zapopan, La gente, Pues prácticamente, Perdió la calma, Porque en sí, Jamás había ocurrido, Un temblor, Fue muy diferente, En la ciudad de México, Que incluso, Algunos, Hasta se reían, Por la suerte, Que les había pasado, Por la suerte, Deja, pido ayuda, Sí, No mames, ¿Qué pedo? Güey, Hay gente atrapada, Güey, No perro, No mames, Güey, Lo verguero, Salta la verga, Echinden a los pinches, Están madres, Está temblando, En Tepic, Señores, También, Hubo memes, Hubo inclusive, Alguna cuestión, Con la presidenta municipal, Que, La verdad, Hasta risada, Porque todo el mundo, Se la cura, Pero, Pero, En realidad, ¿Cómo lo puedo explicar? La oposición, Está vuelta loca, Y como hay algunos, Que no la quieren, Y hay otros, Que no la quieren, Ya tanto, Pues, También se la curaron, Muchos hasta reclamaron, El hecho, De que, Se hacían memes, Antes de que, Procurar las vidas, De las personas, La catedral, Del estado, Sufrió daños, Arquitectónicos, Y por esta razón, La gente, Se asustó más, El, Temblor, Se sintió fuerte, La realidad, Es que sí, No estamos acostumbrados, A esa clase de cosas, Por esta razón, La gente, De tanto nerviosismo, Algunos, Inclusive, Hasta se salieron, Fuera de sus casas, Y, Buscaron refugio, No sé dónde, Otros, Simplemente, Sigían con su vida diaria, Y no se bajaban, Del camión, Ni del taxi, Pese a que sentían, Los temblores, Otros, Pues, Ni siquiera sintieron nada, Por las actividades, Que estaban haciendo, Y unos más, Como por ejemplo, Las cuestiones de gobierno, Y las oficinas de gobierno, Que apenitas, Habían hecho un simulacro, Pues tuvieron que volver a salir, Apuradamente, Porque esta vez, Ya era en serio, El tsunami, Fue lo más peligroso, Sin duda alguna, Rápidamente, Los Estados Unidos, Hicieron hincapié, En esta situación, Y un portal, De la capital, Como la Yoride línea, Rápidamente, A todos sus fans, Empezó, A distribuir, La información, Del cel, Prácticamente, Se murió, No dio servicio, Durante tres horas, Esto también, Desató el caos, Porque mucha gente, Quería llamar a Guadalajara, A Colima, A la ciudad de México, Para ver, Como estaban sus familiares, Pero no podían responder, Las únicas llamadas, Que se podían hacer, Era las de Whatsapp, El 19 de septiembre, Sin duda alguna, Quedará para la memoria, De todos, Y aunque, No lo creas, Tendremos que ver, El siguiente año, A ver si pasa lo mismo, Aunque, Muchos en Twitch, Hacían esa broma, Decían que, Si volvió a temblar, No sé que van a hacer, Y si tembló, Veremos el siguiente año, Si pasa, Y veremos, Como la gente, Va a reaccionar, La próxima, Tsunami, Ah cabrón, Está, A pañar agua, No, No, Ya está el nivel, Dale, 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 Gracias.